¿Qué involucra la parte deportiva y la parte cultural? Porque los muchachos, además de jugar fútbol... Esperen, esperen, ¿vieron eso? Muchachos, además de jugar fútbol, deben investigar la parte social, la parte geográfica, la parte cultural y exponerla acerca de los países que a cada grupo le tocó. Y entonces nos parece como lindo que los estudiantes también lo vivieran antes de ir a sus televisores, sino que aprendieran a vivirlo dentro de la institución. Nosotros al principio lo tomamos como una nota. Nosotros, con tal de ganar un 5 en todas las materias, pero nos culturizamos, empezamos a estudiar más sobre Alemania, sus principios. Antioquia es la más educada.